Lo que viene como información nos va a dejar a todos con la boca abierta. Neymar tiene una cláusula con Bruna Biancardi, su novia, en la que él le puede ser infiel. Es decir, él puede estar con otras mujeres sin que la relación se vea afectada. Y te voy a detallar, Andrea, cuáles son las tres cláusulas que han llamado la atención. La primera, Neymar puede tener relaciones sexuales con otras mujeres siempre y cuando use preservativo durante estos encuentros íntimos. La segunda cláusula, Neymar tiene prohibido besarse en la boca con otras mujeres que no sean su pareja. Es decir, en cualquier otro sitio, pero no en la boca. Pero no en la boca. Esa es exclusividad de la pareja de Bruna. Y la última es que está obligado a ser discreto en sus citas. Dios perdona el pecado, pero no le escándalo. Es lo que dice Bruna. Imagínate firmar un acuerdo de ese tipo. Me muero. Él se libra, la salva y ya está el acuerdo sin que se pecte la relación. Debe tener algunos beneficios, evidentemente, para haber firmado ese acuerdo. Me imagino. Debe estar muy cómoda en otros sentidos. Parece que sí, es un acuerdo, una cláusula de acuerdo a la información que ha tenido un medio. Y esta cláusula, pues, es ya para ambos, ¿no? Han establecido. Me muero. Esas tres cláusulas. Sí, imagínate. Que venga a casa una peruana, a ver si. Ay, ay, ay. A ver, ¿quién más le acepta eso? A ver, ¿quién le acepta eso? Bueno, usted lo quería comentar nada más, Andrea. Me muero, me muero, me muero, me vuelvo a nacer y me vuelvo a morir. No, 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 no. El hecho de que él se acueste con otras mujeres no quiere decir que eso es infidelidad. Me parece que hay una confusión entre los términos infidelidad y acuerdos de pareja. Hay que, primero, hay que recordarle a las personas que el término fiel, que de ahí viene fidelidad, viene del latín fidelli, que significa confianza. Si, por ejemplo, tú y yo acordamos que solamente vamos a tener sexo nosotros dos, o sea, exclusividad sexual, y yo me acuesto con una tercera persona o tú te acuestas con otra persona, pues ahí hay una infidelidad porque acordamos en un principio que solamente íbamos a ser nosotros dos. Ahora bien, si tú y yo acordamos que tú puedes acostarte con otras chicas o con otros chicos mientras yo esté de viaje y tú lo haces mientras yo esté en el país, eso es infidelidad. Pero si cualquier persona te vio y yo estando, por ejemplo, en Miami, no es infidelidad porque fue lo que acordamos. Infidelidad, señores, que yo viole la confianza, es que yo viole el acuerdo que nosotros tuviéramos. ¿Cuándo él, por ejemplo, podría estar siendo infiel? Si, por ejemplo, le da un beso en la boca a otra mujer donde ellos acordaron que ellos iban a tener exclusividad de besos. No recuerdo cuál fue la otra, las otras cláusulas que dijo, pero es así. El hecho de que una persona se acueste con otra persona que no sea su pareja no quiere decir que ya es infiel. Hay que ver el acuerdo o los acuerdos matrimoniales o de pareja que tengan esas personas. La parte, yo quise aclarar esto porque muchos medios se ensañaron en decir las cláusulas que tiene fulano para ser infiel. No es infidelidad. Las cláusulas o los acuerdos que tiene fulano para acostarse con otras mujeres que no sea su novia. ¿Vamos a informar o vamos a desinformar?